Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Chicho Arias reveló cómo es Claudia Bahamón en persona. El humorista confesó que, en varias ocasiones le habían indagado por la personalidad de la presentadora, por eso, basado en su experiencia decidió contestar. El humorista Chicho Arias logró quedarse en el corazón de los televidentes, tras su participación en MasterChef Celebrity, Reality en el que, logró demostrar su gran personalidad y dotes culinarios, que lo llevaron a disputar la gran final. Aunque el programa de cocina terminó, la amistad entre algunos participantes, jurados y la presentadora Claudia Bahamón, continuaron. Muestra de ese cariño y amistad conformada durante el Reality, fue un reciente post, en el que el humorista reveló cómo era la presentadora fuera de cámaras. El humorista expresó que, en varias ocasiones, le habían preguntado por Claudia Bahamón, sobre su personalidad, sobre cómo era en vivo, si su carisma era el mismo fuera de cámaras, entre otras dudas. Algo que había hecho que él, decidiera responder desde su experiencia, a todas esas inquietudes sobre la presentadora con un emotivo clip y mensaje. Esta mujer se llama Claudia María Bahamón, arroba Claudia Bahamón y la conocí este año personalmente. Me preguntan si ella es igual de bella en persona que en televisión, y mi respuesta es que es más hermosa personalmente y no sólo físicamente sino el ser humano que es. El comediante no se midió en elogios, para expresar que todo lo que mostraba la presentadora en pantalla era mucho mejor en vivo, ya que para él, la opita aparte de su enorme personalidad y gran belleza, era un ser humano inigualable. También, aprovechó para agradecerle por haberlo acogido, y acompañado durante el programa de cocina, pues confesó que al inicio sintió bastante miedo, pero con la ayuda de ella, fue liberándolo, y soltándolo hasta el punto de convertirse en uno de los mejores. Te agradezco cada carcajada, cada abrazo y cada palabra de aliento. Llegué muy asustado y siempre estuviste pendiente de que yo estuviera bien. Te llevo muy muy en el corazón, en serio. La presentadora aprovechó la caja de comentarios, para expresarle su sorpresa ante tan enternecedor homenaje, y también para dedicarle unas palabras de agradecimiento, en donde destacó una actitud del humorista durante el concurso de cocina. Me matas de amor y me llenas el alma de dicha, con tu sonrisa siempre y tu maravillosa actitud. Nunca nunca olvidaré que has sido el cocinero que cada que comienzo con Teo le da ataque de risa. Te adoro. Para nadie es un secreto que, la presentadora no solo se ha ganado el corazón de los televidentes, desde el primer Masterchef en 2015, sino, el de múltiples participantes que han pasado por el reality. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.